Hay dudas con el convenio realizado entre el ayuntamiento y el grupo DINE por el uso del pozo de agua potable ubicado en las cercanías del desarrollo Litibú, entre Punta de Mita e Higuera Blanca, ya que al parecer los desarrolladores tomaron el control de ese pozo cuando debe ser el Oromapas quien lo administra y controle su uso, según consideró el regidor Jaciel Pelayo Estrada. Señaló que, desde que se dio a conocer que se hizo un convenio con los desarrolladores, se ha buscado de manera constante conocer los términos de dicho contrato entre el ayuntamiento y el grupo DINE. Escuchemos. Lo que comenté en la sesión de Cabildo, ese proyecto nosotros lo presentamos como ayuntamiento, como organismo operador del Aguomapas, pero al final de cuentas el presidente comentó que no tenía el recurso para hacer este proyecto. Un recurso de 8 o 9 millones de pesos yo creo que es algo ridículo para lo que genera Valle de Banderas, para los ingresos que tenemos anualmente, y un proyecto de estos para un beneficio de dos comunidades que han tenido el desabasto por más de 20 años, se me hace yo creo que una falta de respeto. Al final de cuentas tomaron la decisión de invitar a Grupo DINE para que ellos invirtieran parte del proyecto, y lo que a mí me brincaba, y se lo comenté yo al presidente, bueno, cuál era el convenio que se iba a tener con Grupo DINE para que ellos recuperaran la inversión, porque obviamente no son unas madres teresas de Cancuta para que te den ahí un 50% del proyecto, ¿no? Y al final de cuentas sí, sí es un convenio, yo quiero ver el convenio, al final de cuentas no pasa por Cabildo, porque es un órgano descentralizado de la administración, pero sí yo le comenté al presidente que quería ver y tener en mis manos el tema del convenio. En ese sentido dijo que ya han tenido la mala experiencia con esta empresa, cuyos desarrolladores consumen una gran cantidad de agua. Ya en algún momento compartieron un pozo el cual secaron, al grado de que casi está agotado, y temen que con este nuevo pase lo mismo. Escuchemos. ¿Qué puede pasar en el sentido de lo que pasó con el pozo pasado, no? El pozo era de los ejidatarios, no había buena administración por parte del ejido, deciden pasárselo a Agromapas. Antes de esto, antes de pasárselo, Grupo DINE tuvo acercamiento con los ejidatarios para poder negociar que los ejidatarios les dieran agua. No le quisieron dar agua por el tema, este... El tema estaba ya fracturada la relación entre ejidatarios y la empresa, este... Y lo que hicieron, los ejidatarios tuvieron que dárselo a Agromapas para que Agromapas... Ahora sí que metían en cintura a la gente que no pagara agua, que les cortara, tuviera sanciones, pero ya la empresa hizo negocio con Oromapas, y en este caso dejan afuera a los ejidatarios. El compromiso que estaba haciendo Grupo DINE con los ejidateros era de que ellos terminaran su pozo, iban a dotar de agua las 24 horas a dicha comunidad punta de Mita, y posterior a eso su pozo iba a tener nuevamente. Dijo que con esa experiencia se tiene esta misma situación, y ahora que Oromapas realizó el convenio con los desarrolladores, dejaron fuera a los ejidatarios, con quienes Grupo DINE no tiene una buena relación. Ahora, y aún así, Oromapas les entregó toda el agua a los empresarios, según el dicho del regidor. Y señaló que no quiere que pase lo mismo, que no sobreexploten ese pozo que tiene 200 metros de profundidad, pues saben que si le sacan más agua de la que se debe extraer, pueden llegar hasta los mantos freáticos de agua salada, y de nueva cuenta, se queden esas comunidades sin evitar líquido. Recordemos que pasaron 20 años para poder tener agua en sus casas. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Alberto García.